Buenas tardes, muy contento con esta victoria, de verdad, y lo digo, no hemos jugado a, yo estoy seguro, a nuestro nivel, pero los muchachos, ahí van, este equipo que cada día que va jugando corrido debe mejorar y contento, ya estamos más cerca de lo que es la primera etapa, que es clasificar, y bueno, este, ahora esperar mañana contra, contra Panamá, pero muy contento con esta victoria. Gracias. Impresionante los chicos por relacionar el partido de hoy frente al equipo de Colombia. Paolo. Este, no, contento, no, con, 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 con la, con la actuación que tuve, este, creo que el éxito fue que me sentía bien físicamente, el comando en la recta estuvo muy bueno, eh, aquí en Béisbol no hay equipo pequeño, este, sabíamos que Colombia venía a hacer lo mejor posible para, para ganarnos, y nosotros salimos agresivos y yo salí agresivo a hacer lo mejor posible para, para, para buscar esa, esa victoria en general. Pit, español pit. No, como, como, como dijo Espino, sabes, sabíamos que, o sea, todos los equipos aquí son los mejores equipos del Caribe, y Espino tiene otro tremendo juego hoy, y como dijo Lino, sabes, la ofensiva se está tratando en poca hora en cada turno, tener mejores turnos, a mover los corredores, a notar los corredores que están en posición para notar, y vamos a seguir para adelante y seguir puestos. Bueno, es que he jugado el invierno entero, ah, yo creo que eso ha sido gran cosa para mí, para quedarme con la rutina y ser más consistente y mejorar como pelotero todos los días, ah, yo no creo que hay, sabes, tanta diferencia, muchos de los muchachos estos juegan en Estados Unidos y son muy buenos peloteros, ah, la cosa más grande para mí es, sabes, seguir trabajando fuerte y, y me siento bien, estoy muy contento de estar aquí, tengo mucho orgullo de representar el país de República Dominicana. William Ailes, eh, luego de la República Dominicana, eh, Lino, eh, obviamente el mejor, eh, el juego para, para la República Dominicana, cuatro carreras, cuatro carreras, cuatro carreras en los dos primeros partidos, hoy cuatro carreras, eh, segundo para el señor Espino, y Lino, Lino, me decías ayer que querías cinco ventajas de Espino, ¿verdad que sí? Espino ha tenido seis, evaluación sobre el encuentro. Sí, este, yo creo que, 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 eh, eh, en los partidos al final nosotros hemos tenido mejores caridades de turno, eh, honestamente, ofensivamente, eh, lo había hablado, cuando hemos sido exitosos, es cuando hemos bateado la bola para la banda contraria, eh, ayer batazo al monte, hacia el otro lado, luego Goris, para el medio, eh, y ahora Pip, que pudo batear la bola al ron para, para el otro lado, entonces, eh, eh, eso yo creo, yo pienso que viniendo de Pit, eso como que se contagia, y, y, y creo que nosotros lo vamos a hacer mejor, ya que no están pichando mucho de medio hacia afuera, eh, es decir, definitivamente, hemos sido mejor al final, mejores ajustes, ellos, los muchachos están, ellos saben, están conscientes, en el caso de Espino, este, sesenta y seis lanzamientos nada más, eh, hablamos con él porque él quería seguir, eh, ese, y nosotros entendíamos que estaba en su mejor momento, especialmente los últimos dos sinning, como que este ya estaba comandando mejor, pero le hablamos con él y, y le dijimos que, que nosotros confiamos en nuestro bullpen, eh, y que es una posibilidad que él pueda lanzar el, el juego final que es el viernes, ya que hizo sesenta y seis lanzamientos, y él muy rápido, me respondió que sí, pero yo quisiera que, que él lo confirmara en este momento. No, bueno, así como lo digo, ¿no? Gracias a Dios, este, trabajé bastante efectivo, como él lo dice, ese, se dice el lanzamiento, ese episodio es, eh, es algo bastante económico, el lanzamiento, ¿no? Me siento bien, gracias a Dios, y, si, llegando a la final, que sé que, que tenemos la posibilidad y lo vamos a hacer, este, yo me siento bien, yo me siento cómodo, eh, voy a hacer todo lo que necesito hacer, la preparación que necesite para, para estar listo para ese día. Adelaide Hernández, de República Dominicana, Deportes Adelaide.com, precisamente, Spinozo, te iba a preguntar, eh, lanzaste excelente en el día de hoy, no lucías cansado, no te afectó para nada la temperatura, y como acabas de decir, ya prometes que puede lanzar para el próximo viernes, realmente, había visto jugar tú a Colombia, ¿qué armaste para poder mantener a rayita a todos esos bateadores de Colombia? Este, bueno, sí, como dice, en realidad el calor está bastante fuerte, tal vez no lo di a expresar, ni, ni lo enseñé, ¿no? Pero, pero, pero sí estaba caliente, en todos los episodios, hacía lo posible para entrar, buscar algo de fresco, refrescarme, y salir nuevamente como al 100%, ¿no? Este, el equipo de Colombia, en realidad yo no, no los conocía, no, no tenía mucho conocimiento de ninguno de ellos, pero, yo siempre que salgo del terreno salgo a, a dar lo mejor de mí, eh, hacer lo que yo hago, intentar recomendar la recta, en las esquinas, y ya cuando logro dominar eso, ¿no? Vamos a utilizar todo el resto de los lanzamientos, y creo que, esa fue, esa fue la clave del día de hoy. Yo tomaba la, es grande en lo de hoy. Lino, eh, si pudiera el caso que en el día de hoy, Venezuela termine, eh, amanezca con 3-0, y haga un cuadro de empate en el segundo lugar, ¿se mantiene el mismo plan de trabajo con relación al pichero? Sí, este, nosotros estamos igual, nosotros no vamos como, como, este, definimos las rotaciones, muchos están preparados, ya están mentalmente preparados para, para, para esos días, no vamos a adorotar nada, eh, mañana lanza Carlos Hernández, eh, y Raúl Valdés contra Puerto Rico, eh, el jueves, eh, Maya, eh, y el viernes, eh, eh, el pino, ojalá que mañana se sienta bien. Después de ese calor como, y toda la situación, ¿verdad? El se recupera rápido. Pero hasta ahora, ese, ese va a ser el plan. Este, no creo que haya, si gana Venezuela hoy, Puerto Rico quedaría 1-2, no hay, no hay, no hay 4 empates. ¿Ah? La corrección. Sí, entonces, este, prácticamente, nos lo estamos, prácticamente, eh, si eso sucede, ya estaríamos ya en la, en la semifinal. ¡Gracias!